Música Vivimos en un territorio en movimiento. Tenemos terremotos, tsunamis que los acompañan muchas veces, el clima está cambiando, inundaciones, aluviones. Los desastres, sin embargo, no son naturales. Los desastres son una construcción, no son una consecuencia del hecho de estar viviendo en mala convivencia con ese entorno, en mala convivencia, con estas amenazas naturales. Conocer y caracterizar a estos fenómenos que atacan a los sistemas sociales y también atacan a los sistemas físicos es un tema central. Y lo que hace la ciencia, lo que estamos haciendo dentro de CIGIDEN es exactamente eso, es tratar de develar cuáles son las características más fundamentales de estos fenómenos, de manera de tener sistemas sociales y sistemas físicos que estén preparados, no solo para responder mejor, sino también recuperarse en el tiempo con mayor rapidez y con eso minimizar todo lo que es el impacto a nivel económico y también a nivel social. En CIGIDEN estamos trabajando en las tres dimensiones que se conjugan para poder comprender qué es un desastre y cuáles son las condiciones que hacen que se desencadene un desastre. Eso hace que la investigación y el trabajo que tenemos que hacer debe ser en interdisciplina, debe ser considerando distintas especialidades, distintos conocimientos y debe estar conectada con los territorios y con las personas que viven en esos territorios. Todos sabemos que Chile es un país extremadamente dinámico, que determina que cada cierto tiempo tengamos erupciones volcánicas dramáticas, tengamos terremotos gigantescos, los más grandes del mundo. CIGIDEN ha tomado el desafío de comprender estos procesos, monitorearlos, estudiarlos de distintas formas, pero el objetivo final que hace CIGIDEN es generar medidas de mitigación para que las personas y las comunidades, las ciudades y la infraestructura del país no se vean afectadas de manera dramática por estos procesos. Aquí se entiende por infraestructura crítica en particular cuando hay desastre en toda aquella infraestructura que provee aquellos servicios básicos para que la sociedad opere de manera normal o por lo menos funcional. Y en ese sentido estamos hablando de agua potable, de infraestructura de transporte, vial, metro, pensamos siempre en infraestructura vial urbana, pero también interurbana, la energía, la luz y también telecomunicaciones hoy en día tan importantes. Todas aquellas infraestructuras las estamos evaluando como centro y como línea en particular entendiendo cuáles son aquellas decisiones y medidas de mitigación que nos permitan asegurar que en el menor tiempo posible podemos reactivar el funcionamiento normal de aquellas infraestructuras y en lo posible, si son resilientes, que nos fallen ante un evento. Estudiamos los desastres de origen natural, estos eventos extremos, porque generan impactos muy relevantes en las comunidades. Y lo que hacemos es que tomamos esta información para dar soluciones más integrales de manera que las comunidades se preparen mejor y desarrollen estrategias de mitigación mucho más eficientes. Para construir un país resiliente tenemos que entender que la propia comunidad tiene los recursos, tiene el conocimiento para poder enfrentar y entender los desastres. Como país, como sociedad, tenemos que ser capaces de capturar y entender ese conocimiento local para poder hacer políticas públicas más ricas, más sustentables para la gestión de riesgo de desastres. Una ciudadanía resiliente frente a los riesgos de los eventos naturales extremos necesita estar informada acerca de su territorio. En CIGIDEN hemos estado utilizando una serie de tecnologías de la información, de la comunicación, de los medios, para ayudar a transferir conocimientos y conocer lo que las personas de ese territorio piensan. Un ejemplo son las imágenes de drones que procesamos con la comunidad. Quisiéramos entender y modelar los procesos geofísicos que gatillan eventos extremos de la naturaleza. Desarrollar ese conocimiento en contacto directo con las personas, las comunidades, las instituciones y los territorios. En CIGIDEN estamos convencidos que los desastres no son naturales y es por ello que nuestra investigación busca entender qué acciones la sociedad debe tomar para evitar que los eventos de la naturaleza se transformen en desastres. Estudiamos el problema de los desastres desde arriba, en la dimensión de políticas públicas, pero también desde abajo, reconociendo que las comunidades tienen conocimientos y experiencias que deben ser incorporadas en el diseño de estrategias para la reducción del riesgo de desastres. Porque si logramos hacer eso, estamos entrando en este círculo virtuoso en el que le da sobre todo un sentido que trasciende también las aulas, que trasciende el entorno comunitario y que es finalmente salvar vidas. Y eso nos debería interesar a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!